Bueno, bueno, chívole, papá, estoy dando tu mensaje, ¿mande? Papá, estoy dando tu mensaje, ¿cómo crees? No lo he visto, uy, fue de la mañana, sí, ahorita estoy en la fase 26, pero no tenía mensaje ni nada, ¿cómo? No tenía alerta, tu mensaje, ah, qué claro, no, no te preocupes, ¿eh? Sí, digo, vean dos cosas, robaron una de los surs, eso sí me escribió Fran, sí, pero ya lo tuvo, ¿y dónde? El seguro sí estaba válido, él me escribió por WhatsApp y por WhatsApp sí me llegaron. Ah, ¿dónde estás? No sé si no, ¿no? ¿Qué? No, no sé si no, o sí, tipo, ah, mira, qué raro, ¿por qué? Sí, no, no, nada, no, es que pensé que no estabas, que crees en algún otro lado y no tenía señal. No, 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 aquí ando. Ah, mira, y voy a ir a México porque nada más, que no quería ir, pero yo creo que sí tengo que ir. ¿Qué pasó? Porque me habló DIVA para, que va a ser malio mañana con el organismo de mujeres. Yo me he visto esta reunión. ¿Qué? Pues es mi estaria, hasta que eso avises ahí, ¿no? Ay, sí, pero dije, ¿qué hago? Ay, no, no, no voy, me daba miedo, pero pues tengo que ir. Ahora sí que eso sí la tienes que enfrentar. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. Y te habla para ir, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues sí voy a ir. ¿No queda otra vez? No, esta tarde que temprano me iba a tener que apechugar, ¿no? Sí. Ay, Dios. Pues lo mismo que hemos dicho, yo también por eso lo sigo cumpliendo, ¿eh? No me he echado para atrás ni nada. Pues es cierto, tan tarde. ¿Y cómo cuánto vamos cumplido? No, pues no sé si quieres decir que no lo hacemos aquí por... No, no lo hacemos aquí por... ¿Me lo mandas por si lo voy a ver? No sé si hay ahí oportunidades. Ya si me dice algo, pues ahí le digo, a ver, estoy cumpliendo. Ajá. ¿Pero aparte nunca lo nombré? No, está en la tarde. Pero, mira, los datos no los tengo dichos, pero mañana les voy a tener que estar. Ok. Pero aparte yo nunca lo dije a él directamente, ¿verdad? No, 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 no. ¿Mande? No, absoluto. Yo nunca lo referiría a él, ¿verdad? No, nunca lo nombré. No se me profitaste ni nada. La verdad es que sí, tú tuviste esa provincia y no lo... Nunca se te relacionó, pues, con que tú ahí le hayas hecho a él, a él alguna... Este... Nunca fue. Una función o alguna alusión a él, jamás. Jamás, jamás. Y si comenta el tema, ¿y por qué le hicieron? Pues porque a mí me estaban ellos madreando terriblemente. Mira, este... Los panistas. Oh, sí. No, el tema, el tema dice, pues, yo me estiré a favor, amigo, jamás lo podrás haber hecho. Fue para los otros. Y pues, ve, ayer, a Villarreal ya andó haciendo campaña, así que... Le dije a ver, o que si no me acompañaba, hice más. ¿A qué hora estábamos? En el vuelo de la... En el vuelo de la... En mi beira era México y no había lugar. Ajá. Entonces, por mi beira ahorita, por tierra. Pero entré a Interjet y ya lo conseguí en Interjet. ¿Para mañana? Sí, a las 7 y medio, 7 y 40, creo. Entonces, voy a ir por Interjet y... No, qué horror. Pero pues tengo que enfrentarlo. ¿Eh? O sea, y si no, no hay de otra. Y no te darán unos minutitos aquí en privado, aquí solo. Pues a ver, si se puede ir a ver para... Le digo, ¿no? ¿O qué? Pues yo creo que es la pena, ¿no? Decirle hoy ya quiero unos minutitos. Aunque hoy yo quiero aclarar eso. Lo que no es eso, nunca hubo mención, nunca hubo alusión, nunca hubo nada. Ni fuego a mí, ni nada. Este... Si acaso el tema pues era con Villarreal. Pero aparte, a Villarreal tampoco lo hiciste ni siquiera... Ni a él. Ni a él. El que agarró el tema fue la M. Ni siquiera lo agarró. Sí. Ah, sí. ¿Lo agarró de forma? Y lo agarró la M. Y le yo, pues... Bueno. Perdón, es que se conectó el teléfono al coche. Yo nada más, lo que puedo decir es... Pues ya mi posición desde la FENAP, porque tenía que decir a las que nos oponemos a esto. Pero nunca hubo alusión directa. Es más, ni siquiera Villarreal hubo alusión directa. Nunca, nunca. Ay, nunca. Ni a él ni a nadie. Y este... Lo denunciaron a otras gentes y pues me dijo que yo dijera que estaba de acuerdo. Tenía que hablar. Pero yo creo que... Sí es válido hacer esta aclaración. No solo vale ese nombre. Sí es válido hacer esta aclaración. Pero, como dije, explicación, la fe de acusación manifiesta. Si yo lo digo, no se verá mal. ¿O qué? No sé. Es que no sé qué piensa el de nosotros, de aquí. No sé. No sé. Por eso quiero ir para saber cómo está la cosa, ¿no? Híjole, por sí. Ya como vea que está, ya veo. Lo que pase lo que pase, la posición en la que vas a estar tú y para lo que venga, vas adelante. Tienes que estar cerca del partido, ¿no? Tienes que estar cerca del partido, ¿no? Claro. Y por eso tengo que ir. Híjole, Cosuelo. Vamos a enfrentarnos. Pero, mira, yo desde hace dos semanas te he dicho, ven y búscalo. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, lo dejé recado. Pero te voy a intentar. Yo hubiera estado mejor que lo hubieras visto antes porque ahorita va a parecer que quieres como que aprovechar. No, pero antes de que lo nombraran, ¿tuvo recados míos, eh? ¿Sí? Sí. ¿No te acuerdas? Hace una semana o dos que estuve buscando. Sí, yo te ayudé conmigo. ¿Qué le fue? Así es. Ahí se me dejaron recados, ¿eh? Bueno, pues como que tepa que lo estabas buscando. A mi novia le dejé un par de recados. Sí, le dejé varias veces recados. Yo lo quería ver, ¿eh? Claro. Ay, no. Pues a ver, ay, qué me diste, hijo. ¿Tú, mi mamá? No, te ves bien. Tú tienes mucha gracia y tienes don para arreglar estas cosas. La verdad que creo que no te ven mal. Y aparte, pues él también debe reconocer que tú también tienes gente que te apoya. O sea, estás ahí porque te puso en presidente. Y eso sí es bien, o sea, no es de mento de nadie. Y yo creo que él debe reconocer también los balances, ¿no? Que eres amiga de Inigaray, que eres amiga de César, que eres amiga de Ivón, que eres amiga de esta... Pues quién sabe, tú sí lo reconoces. Pues no llegaste gratis, eso creo que queda claro, ¿no? Ah, sí. Ay, a ver, quizás está ahí en el tal era, que era el que era un demonio, ¿no te acuerdas? Sí. Sí, pues mejor sí puedo hablar con él y le digo, a ver, a ver, yo nunca hice alusión. Pero yo tenía que tener una postura porque era un tema de mañana, tarde y noche. Y en Guanajuato. ¿Eh? Claro. Nunca fue el tema que yo ya sacaba. ¿Eh? No, no fue el tema que tú lo hayas impulsado. Y aparte, que tú hayas menos sintado gente jamás. Nada más. Ajá, y pues yo estoy, yo confío que todo es bien. Déjame prepararte algunos numeritos y en una de las informaciones esta que... Ándale, sería muy bueno para que me los dejes y los doy. Vale. No, en caso de que te los piden, no creo que te los vaya a exigir ni a pedir ni nada, pero decirle, oiga, yo tengo, pues, si quieren, cuidado, que veamos algunas cosas con todo usted. Ok. ¿Vale? Bueno. Oye, me siento, lo voy a hacer rato a ver, no sé qué pasó. Con Fran se hablé, con Fran me aclaré, o sea, me dije, sí, la factura, es la que tú tienes la factura, y yo no la tengo, y resultó que las tenía Liliana, este, pero, pues, que ya lo arregló, me dice. Ah, bueno, porque es que, es que, por eso te mandé el mensajito, pero ya dije, le estoy preocupado. No, no lo vi, o sea, no abrí el telegrama hasta ahorita. Sí. Y, 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 y no me puso anerca, pues, de, un globito de que tenía, este, mensaje, de veros, este, sorry, pero, o sea, también me dijo, no estuve tan pegado al teléfono, la verdad, esta mañana, no me dio, como que, lo, lo dejé por un gadito. Me escribió Eugenio, me escribió Tito. Hablé con Tito, hablé con Tito, no, pues, estaba enojado, le dije, pues, ya, tranquilo. Y, este, pues, me dio mucho coraje, y el día que fui a comer con, ton chorosco y con, Dero, ahí en Macomo, no, estaba este tipo ahí, y fue y me saludó, y me, lo saludé, pues, muy cerca, ¿no? Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, nada. Y me dijo, no, yo contraté, y le dije, lo que usted le haga, a cualquiera de mi gente cercana me lo está haciendo a mí. Así que lo dije, textual. Y se quedó así como muy sorprendido, ¿no? Y pues, yo también, y que, estoy muy contenta con que le pegue, ¿no? Claro. ¿Qué te dijo Eugenio? Pues, también, no, este güey, él, el caso aún está preparándoles una demanda, que nos terminamos, sí. ¿De qué, tú? Pues, de lo que han dicho él, también, según él, que tiene documentado todos sus notas, sus asteriscos, sus acusaciones, y que él sí los va a demandar. Pues, ojalá que sí les hagan una cosita. Ojalá, ahorita vine a comer a casa de Efraín, y de Silvia, y Efraín también viene enojado, dijo, ese cabrón, yo todo lo que sé, ¿cómo se atreve? Dije, pues, y ya lo desparadero otra vez, tres veces, y me habló Trino, ¿cómo estás, mi chula? Y le dije, dime, pero ella sí toda enojada, ¿no? ¿Estás de genio? Y le dije, pues, que esté muy contenta, ¿eh? ¿Qué te dijo? Oye, pero le dije, no, no, que sí estoy enojada. Yo no sé qué tanto poder tengan ustedes, o qué puedan opinar, pero, pues, sí, me el pollo, ay, precioso, es que este, que el otro, y el Mario de Ávila. O sea, yo creo que el otro tiene mucho poder, pero, dije, ustedes son parte de ahí, y me molesta, me molesta. O sea, que si yo fuera parte de ahí, ya sería como loca, ver, bájenle esto, y esto, y esto, ¿no? Nadie se atreve, nadie dice nada. Nadie se atreve, nadie dice nada, entonces eso me molesta mucho. Porque que se queden callados y todo. Yo, por ejemplo, a ese güey le dije, lo que usted le haga a cualquiera de ellos, me lo hace a mí. Yo no puedo haber quedado callada, lo saludo y ya, y no. No, yo no soy así. Por ejemplo, en la mañana que una vieja cabrona también ahí en el, que se acercó y me dijo que Vero era gay. Le dije, ¿y eso a mí qué, señora? No, bueno, pues, es que tú te juntas mucho con ella, yo conozco a su mamá de pinta y cabello, y la hija es. Dije, a mí eso no me importa, señora. Le dije, yo no sé usted quién sea, ni qué sea, ni cómo viva. ¿Qué me importa? Pues sí, andar haciendo ahí, este, señalar. Llegar a decirme qué es que yo, eso qué, ¿no? Oh, sí. No, pero ya no hay que hacer caso. Yo te lo digo, a mí no me enteraron lo de hoy, no me enteraron nada, en lo mínimo. Habló gente, pero hay gente que sí se enoja todavía, yo ya no me enojo. Y en el banco, lo salgamos, que lo saqué. Oiga, te digo, te digo, yo digo que hay elementos. Nadie, no existe un voucher de esa cantidad, no existe. Yo te digo que yo sí tengo elementos para demandar por calumnia. O sea, pero el tipo, ¿es por el nieto? Pues sí, pero lo pude haber dicho, pero que le enseñe, si me explico, si lo estás esperando, ese voucher no existe, no lo tiene nadie, no. O sea, es un invento, ¿se me explico? Por ejemplo, ¿lo inventó el muchacho ese del nieto? No, si hay una cuenta que pagamos entre todos y que firmé, pero no es ni por esa cantidad, ni es por esas tantas horas, él tiene que demostrar, tiene que sacar ese voucher de 20 mil dólares. Es lo que yo te digo, o sea, yo creo que yo sí tengo elementos para demandar por calumnia. O sea, yo digo, yo no soy abogado, porque tú no eres penalista, pero si las juntas todas, pues aunque, pues por lo menos, para tenerlos defendiéndose, por lo menos. Claro, que no la vea tan fácil y que difame con la mano en la cintura. Y es que la pincha gente tiene esa tranquilidad y que pueden hablar y decirle, dije a la señora, señora, por favor, estoy aquí haciendo ejercicio y no me interesan chismes ni bajeces. Los mandas a la chismada, pero la gente con una facilidad acaba apellidos, acaba nombres, te critica. Claro. Barbie fue al campo de tiro ahí en la mañana también y una pincha de vieja le digo, si es tan barata. Ay, no, qué horror. De las cosas, a ver qué es lo que escuchas. Calumnia, bajas y desprestas. No, yo sí tengo, de verdad, de verdad, ahorita no voy a hacer nada porque no puedo, aparte de cómo funcionar, José. Saliendo, preparando, saliendo. Saliendo, voy a tener tiempo, voy a hacer un grabadito para también hacer algunas cositas en redes, ya estaré en el momento, ya te contaré. Pero sí, estamos justo ya dos meses, ya estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto. Voy a hacer, yo sé que dices, aguanta y es lo último, pero no seas lo harto que estoy ya. Entonces, ¿sabes qué? Lo peor para todas estas circunstancias es que síguese. O sea, es hasta por, a ver, síguense. Sí, pero me voy hasta que yo quiera y cuando yo quiera. Entonces, hasta por eso digo, hay que aguantarle y hay que darle. Sí, porque ese es lo más, el triunfo de mucha gente, ¿no? Ay, no, pues, ¿qué te digo? Pues, 30. A ver qué pasa mañana, pues, voy a ir. Tenía 20.000 pendientes, pero por mi modo. Sí, hombre, pues, este... O sea, yo le quito, te mando un mensajito, déjame aquí. Le fui a comprar los colores a los días que quería, nomás que ahora, como van a empezar las clases, está ahorita ahí en el office de hip-hop. Bien, sin nerviosos, de gente, de todos lados está lleno ahorita. Sí, pues. Ay, mira. ¿Ya está mejor? ¿Lo quiste llamar? No, pues, no le duele el brazo ni nada, pero apenas va a la mitad del tema. A ver si el martes, que la refraín, ya le cambia el yeso fijo por una ferulita o algo que más pueda hacer más, ¿no? Pero bueno, también, por tres semanas más, poner en riesgo que sale bien su huesito con no de las penas, pero... Sí, como que pobre, pues, sí. No puede meterse a la alberca, no puede hacer nada. Sí. En todas las palabras. Pero ya está como más acostumbradillo, ¿no? Sí, ya... Sí, hacen sus travesuras y todo con el brazo enyesado. También hábiles. Sí, se va a estampar. ¿Qué quieres? ¿Eh? Pues disfrútalo. Sí, sí, sí. Este, de veras, cierto, en la mañana. Sí, dejé el teléfono porque... Ay, dije, no quiero ahorita ya, como que... Ya oímos mis llamadas, mis mensajes. Me marcó. Fides García, ¿por qué me marcaba? ¿Para qué? Ni le contesté, ¿no? Estoy viendo mi llamada para ver a tarde. Yo creo que para lo mismo, entonces, a ver. ¿Para qué? ¿Para lo del artículo de ese viejo? Pues no sé, no le contesté. O sea, tenía el teléfono en silencio, sin cuenta, a mí, esto es el momento que lo vi. Ah, me marcó, me marcó. Sí. Pero bueno. Todo bueno. Entonces, aquí ando con cualquier cosilla. Sí. ¿Qué? ¿Qué descansa? Sí. Ándale. Gracias, bye. Aquí, bye.